hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando este pico de gallo receta de la abuela babondelia la verdad que está bien sabroso a pesar que es una receta súper fácil y sencilla está increíblemente sabrosa va de acuerdo con chips con salsa con cualquier carne con cualquier platillo la verdad aquí les voy a dejar los ingredientes en la pantalla pero también se los voy a dejar en la caja de descripción o en el primer comentario así que pues muchas gracias por la visita compartan este vídeo en sus redes sociales espero que les guste la disfruten y pues bueno bendiciones gracias yo voy a hacer una porción pequeña así que yo voy a necesitar dos jitomates un pedazo de cebolla unas ramas de orégano fresco dos limones un chile serrano un manojo de cilantro una cucharada de aceite de oliva este es extra virgen sal y pimienta al gusto y bueno lo que yo empiezo a hacer es a picar la cebolla vean como lo estoy haciendo así se pica más fácil y yo la pico que no quede tan grande algo más finita también tengo el chile serrano este lo parto por mitad le remuevo las semillas eso sí tengan mucho cuidado que si lo hacen así como yo sin guantes ni mucho menos lávense perfectamente las manos porque de no ser así les van a quedar enchiladas y la verdad que olvídense si se tallan la cara para que quieran así que el chile serrano yo sí lo pico finamente muy muy finito vean aquí y pues bueno enseguida lo que vamos a hacer es partir el jitomate también le quito las semillas le quito toda la parte del centro y lo picamos también en cubitos todo lo voy poniendo en un tazón los ingredientes en realidad si ustedes quieren agregarle más de algún ingrediente lo pueden hacer aquí tienen el cilantro vean como lo pico así se me hace más fácil a mí y trato de picarlo muy muy bien aquí viene el orégano el orégano uso simplemente las puras hojitas y este sí lo pico aún más fino todavía más finito que el cilantro así que yo les recomiendo que hagan lo mismo y bueno me gustaría que me comentaran ya saben que amo leerlos y también agréguenme un emoji de un chile y otro de un limón ya saben que con eso me ponen muy contento y bueno una vez que ya terminamos de picar todo le vamos a agregar el jugo de limón le agregamos el aceite de oliva y también le agregamos la sal y la pimienta nos aseguramos de menearlo muy bien para que se integren los sabores y yo recomiendo que lo dejen un buen rato ahí una media hora tal vez para que pues el limón y todos los sabores se integren perfectamente bien y miren esta cucharita ahora le tocó a esta de corazones ser mi asistente está feliz de estarle meneando aquí así que les quede muy muy sabroso y que lo degusten de una manera increíble así que pues muchas gracias por la visita espero que les haya gustado el video por favor háganla comentenme regalenme un me gusta si les gusta lo que ven y pues bueno compartanlo en sus redes sociales y pues bueno les mando un besazo cuídense mucho nos vemos en otro video hasta pronto bendiciones gracias